Aplausos 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 Mi mundo entero que lo vi Aún que se da triunfo y sueños para ver en realidad Un reino que nunca moriré Onde se va a vivir El mundo morir Que muero si no estás Ya no es pereza Dame un poco más de ti Te rido para ti Te rido para ti Te rido para ti Que no puedo amar Y mi alma no está ahí Te rido para mí Mi mundo entero que lo vi Te rido para ti Mi mundo entero que lo vi Mi mundo entera que lo vi Mi mundo entero que lo vi Mi mundo entero que lo vi